¡Ja, ja, morroña todavía! Nelson Castro vs. Clarín. El monopolio no acepta subir CN23 y Telesur a la grilla. El monopolio se sigue resquebrajando y ya cualquiera se le anima a Mañeto. El último jueves, Castro exigió al CEO de Clarín que cumpla con la ley que lo obliga a incluir CN23 y Telesur en la grilla de Cablevisión. Los países en donde impera la ley y tiene que ver con el cumplimiento de la ley y el concepto de actuar bajo la ley. No hay otra manera de hacer cumplir la ley que cumpliendo la ley. Cuatro minutos pasaron de las 22 horas y acá estamos haciendo foco. Hoy de otro estudio, estamos al aire libre, así que es probable que sientan un ruido ambiente, algunos coches, algunos colectivos. Nos vinimos hasta la calle Tacuarí 1743. Esta es la entrada donde funciona, digamos, el grupo Clarín, el diario Clarín. Y tiene todo esto un sentido de ser. No queremos tomarlo con esto como una provocación. La realidad es que esto lo intentamos para que nos conozcan. En el fondo, me parece que lo que está pasando hoy es que no conocen CN23. Entendemos que es la única razón por la cual no estamos subidos a Cablevisión. ¿Por qué decidieron venir acá hasta la puerta de la redacción de Clarín, del grupo Clarín? Bueno, justamente, digamos, un poco para que nos conozcan, que sepan que hay un logo de CN23, que es un canal de noticias, que perfectamente lo que intentan en todo esto es, de una manera bastante irónica, decir, bueno, existe un canal de noticias que, evidentemente, hasta acá el único que no lo reconoce es la distribuidora de cables del grupo, que es en este caso Cablevisión. Con lo cual, me da la impresión que esta grilla, esta nueva grilla, lo que hace es poner a todos en una situación de igualdad. Digamos, si querés competir, competís desde los contenidos, no de que te ponen o te sacan. Me da que esto es un capricho puro burdo del grupo Clarín, que busca desconocer ya fallos judiciales, que le exigen que adecúen su grilla para instrumentar en los canales de noticias, también a CN23. Tardo o temprano esto es imparable. Tiene que ver con el cumplimiento de la ley, y el concepto de actuar bajo la ley. Bien por Castro, así promociona su producto. Nelson Castro te muestra todo eso que verías, si la realidad fuese transparente, en Juego Limpio. Jueves, 22 horas, por TN. Seguro entonces, te puedes contribuir a transparentar esta desigual realidad.